¡Suscríbete al canal! Una marca que en Estados Unidos ya tiene segundo lugar en ventas. En China tiene 300 tiendas y que se diferencia por su innovación y tecnología. Vamos a conversar el día de hoy con María Paz Delgado, que es la Marketing Manager. Nos va a contar sus planes de expansión en el Perú y en qué se diferencia esta nueva marca deportiva. María Paz, bienvenida a AdSports. Estamos en esta hermosa tienda de Under Armour en el Jockey Plaza. Cuéntanos un poco, llevan ya algunos meses aquí en el Perú. Cuéntanos cómo les ha ido hasta ahora el mercado. Hola Luis, bienvenidos a Under Armour. Sí, abrimos esta tienda del Jockey Plaza en septiembre. Es la primera Brandhouse de Under Armour en el Perú. Tiene 350 metros. Tenemos nuestras líneas de training, running y kits aquí. Estamos muy contentos con la llegada. Había mucha gente esperando la llegada de Under Armour al Perú. Under Armour es una marca fuerte, es una marca que es disruptiva. Por lo tanto, entra a un mercado y se siente la presencia de la marca. Es una marca para atletas y crece siempre pensando en ello. En Latinoamérica ya son tres países que tienen Under Armour y vamos a seguir creciendo. ¿Y cuáles son los planes de expansión ahora en el Perú, ya con estas dos tiendas? Estamos con estas dos tiendas propias. Este año abrimos dos más. Estamos en Ripley, Oexley y París también. Y en tiendas Marathon en casi 15 tiendas. Bueno, obviamente también a nivel nacional estamos en Cusco, en Trujillo, Chiclayo, Arequipa. Así que poco a poco en estos casi ocho meses de operación hemos crecido y esperamos en este 2016 estar en prácticamente todo el país. Ahora, una de las características de Under Armour es que fue creada por un atleta, con Kevin Plank, jugador de fútbol americano. ¿Es una marca deportiva hecha de atletas para atletas? Sí, claro. Kevin Plank era un jugador de fútbol americano en la Universidad de Maryland. A él le molestaba mucho la camiseta de algón con la que jugaba y empezó a crearlas en su garaje, de hecho, empezó a vender las camisetas Compression, que es el producto del que nace Under Armour. Este es nuestro producto estrella y salen las camisetas, los shorts, y así empieza a crecer y sale este monstruo 20 años después, que es la segunda marca en mayor venta en Estados Unidos y a nivel mundial es la tercera marca deportiva. Tenemos algunas alianzas con Marvel y con DC, por ejemplo, ahora que se estrena Superman vs. Batman, vamos a tener camisetas para el lanzamiento de Star Wars, tuvimos camisetas de Star Wars y así, hay alianzas súper interesantes de la marca. Y es impresionante además ver a grandes deportistas, también usando Under Armour, deportistas que quizás, deportes a los que no había entrado Under Armour, como en el tenis, ¿no? Andy Murray ahora está vestido totalmente Under Armour, inclusive, ¿le crearon unas zapatillas especialmente para él? Sí, claro, ahora en el Australian Open ya Andy tuvo su outfit 100% Under Armour, también tenemos a Michael Phelps, medallista olímpico, tenemos a Stephen Curry, MVP de la NBA, y así otros atletas súper reconocidos, que la marca los ha tomado desde que eran muy jóvenes, que nadie apostaba por ellos y que Under Armour los vio, vio este potencial en ellos y, bueno, hoy en día son los líderes en su deporte. Ahora, sé que en el Perú también tienen planes de hacer un team de deportistas, ¿cuál va a ser la característica de estos deportistas? Atletas, inicialmente atletas al 100%, gente que entrena todos los días, que su vida es el deporte, pero que no están siendo aún reconocidos, tal vez, y nosotros queremos ayudar a potenciar su imagen y ayudarlos al logro de sus objetivos deportivos también. Tenemos ya algunos triatletas que están probando nuestras zapatillas y he tenido muy buenos comentarios al respecto, triatletas locales. Así que yo creo que se vienen grandes cosas para este 2016 con Under Armour. Bueno, muchas gracias, María Paz. Gracias a ti, Luis, por venir. Bueno, y gracias a ustedes, nos reencontramos en una nueva edición de AdSports aquí en Mercado Negro con las últimas novedades del marketing deportivo. Nos vemos pronto. ¡Gracias!